A través de las redes sociales de la dependencia, se dio a conocer que la Fiscalía de Querétaro realizó un par de cateos que fueron autorizados en las últimas horas por un juez de control, derivado de los hechos violentos ocurridos en el estadio corregidora. Las acciones de investigación están relacionadas con los hechos del partido Querétaro vs Atlas. Se buscan indicios y datos de pruebas relevantes en el proceso penal. Se informará cuando los cateos concluyan, escribieron. En la fotografía adjunta se puede ver que la policía de investigación está en el centro de gallo de alto rendimiento, Cegar, ubicado en Avenida 10 sin número, Lomas de Casa Blanca, Santiago de Querétaro, en el estado en cuestión. Se trata del complejo donde entrenan los gallos blancos, tanto el equipo profesional varonil, el de primera división femenil, así como las divisiones inferiores que representan a la institución deportiva que jugará sus siguientes partidos, a puerta cerrada. Las autoridades informaron el día 8 de marzo que detuvieron a las 10 primeras personas por su posible relación en los hechos ocurridos en el estadio corregidor a la noche del 5 de marzo de 2022. A través del cumplimiento de 21 órdenes de cateo otorgadas por el juez de control del Poder Judicial, es cómo se pudo lograr la captura de los primeros presuntos responsables. Esto se dio luego de que la Fiscalía General del Estado informara sobre la identificación de 26 principales agresores, todos varones, que habrían participado en la trifulca del sábado. Todos los capturados son hombres y se les detuvo con órdenes de aprensión por su presunta responsabilidad en delitos como homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito. Los detenidos fueron identificados como Jesús N., José Alfredo N., Iván N., Jonathan Carlos N., Víctor N., Adrián N., Juan Manuel N., Eduardo N. y Edgar Emanuel N. Horas más tarde informaron que cayeron cuatro presuntos implicados más. Entre los arrestos, uno sucedió gracias a la colaboración de su madre, quien lo presentó ante la Policía de Investigación del Delito para que fuese arrestado y procesado. Junto a este, la Fiscalía dio a conocer otros tres arrestos para una suma, hasta ese entonces, de 14 sospechosos. El número creció el día 10 de marzo con el arresto de tres sospechosos más. De los últimos tres arrestados, dos sujetos fueron ubicados en la capital del Estado y uno más fue ante las autoridades de manera voluntaria. Por otra parte, la autoridad encargada del caso ordenó la no vinculación a proceso y liberación de dos de las personas detenidas. De acuerdo con el comunicado emitido por la Fiscalía, el magistrado consideró que no había certeza de que los materiales gráficos presentados como datos de prueba fueran del lugar, la fecha de los hechos. Sin embargo, el fiscal de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, consideró que las pruebas presentadas en contra de las dos personas son contundentes. De esa forma, durante una entrevista con Azucena Uresti el 9 de marzo de 2022 confirmó que su dependencia se encontraba recabando información para aprenderlos de nueva cuenta, pues, no tenemos ninguna duda de que participaron en los hechos, declaró. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.